Hola mis niñas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo estoy muy contenta de estar con ustedes en otro video nuevo. En esta ocasión, mis chicas, les traigo una reseña de tres marcas de agua micelar que yo estuve probando a lo largo del 2018. Quería grabarles este video antes de que terminara el año 2018, pero la verdad es que ya no me dio tiempo. Así que mis chicas, pues mejor decidí traérselas tarde que nunca. Entonces, si les interesa ver cuáles son estas tres marcas y qué pienso acerca de ellas, únicamente sigan viendo el video. De las tres marcas de las cuales quiero hablarles en esta ocasión son estas tres. Esta agua micelar de aquí es de la marca Garnier, esta otra es de la marca Biore y por último tengo la ya famosísima agua micelar de la marca Bioderma. Voy a comenzar platicándoles un poquito de mi experiencia con el agua micelar de la marca Garnier. Si ven los empaques ya bastante sucios es porque los tenía en una bolsita porque los estaba guardando para hacerles esta reseña. Bueno, pues en esta agua micelar de Garnier, como pueden ver, vienen dos presentaciones. Esta rosita es la primer presentación de agua micelar que ellos sacaron. Es una agua que es para todo tipo de piel, puede ser de piel normal, piel seca, piel mixta o piel grasa. Y esta azul es el agua micelar que ellos sacaron especialmente para las pieles mixtas a grasas. Yo usé ambas aguas micelares, me parece que hay una tercera agua micelar que es el agua micelar que viene bifásica, que trae como una especie de aceite que es para retirar todo el maquillaje a profundidad. Esa también la tengo, pero no la he utilizado, así es que no puedo hablarles mucho de ella. Si ustedes me preguntaran cuál de estas dos aguas micelares es mi favorita, tengo que confesarles que el azul, a pesar de ser para mi tipo de piel, que es mixta a grasa, no me gustó tanto. Mi favorita sin duda fue la rosita porque es para todo tipo de piel y no importa si hace frío o si hace calor, esta agua micelar con tapita rosita te sirve perfecto. La azul sí sirve para lo que promete, que dice aquí que desmaquilla, limpia y matifica el rostro, pero siendo honesta, siento que no quita tan bien el maquillaje como el agua rosita. Como les digo, yo soy de piel mixta a grasa y en lo personal yo compraría otra vez el agua rosita que el agua azul. La siguiente agua micelar que probé después de la de Garnier fue esta de la marca Biore. Ellos sacaron dos presentaciones, la de tapita azul que es esta y la de tapita negra. La de tapita azul es para pieles mixtas a grasas y la de tapita negra es para pieles súper grasas. Esta de tapita azul en su componente dice que tiene bicarbonato de sodio y que limpia la piel a profundidad, que limpia los poros, los refresca y aparte que no se necesita enjuagar. Esta agua micelar me gustó, sí limpia la piel súper bien. Lo único que no me gustó de ella es que después de que la utilizas, te deja la piel como con una capita extraña, como de producto y la sientes pegajosa. Eso fue lo que no me gustó. Aquí dice que no se necesita enjuagar, pero la verdad es que siempre que la utilizaba, después de eso me iba a lavar la cara porque sí te dejaba como una sensación pegajosita. De ahí en fuera sí limpia muy bonito los poros, sí retira el maquillaje súper bien. De hecho, esta agua micelar de Biore es de las mejores aguas micelares que he probado porque de verdad te quita todo, todo el maquillaje. Y a pesar de que parezca que ya no tienes nada de maquillaje, te vuelves a pasar una esponjita con agua micelar y te vuelve a sacar más maquillaje. Por último, estuve utilizando el agua micelar de la marca Bioderma. De esta agua micelar ya he visto miles de reseñas en YouTube y todas dicen que es buenísima y yo no voy a hacer el arrocito negro porque sí es muy buena. La verdad es que sí es muy buena, retira el maquillaje totalmente. La piel se la deja como muy fresca, muy limpia. Se los juro que deja como hasta hidratación en la piel, pero se ve muy sana y bonita. Esta agua micelar es de mis favoritas. Sin duda, Bioderma hace las mejores o una de las mejores aguas micelares que yo he probado. Y bueno, pues esta sí es un poquito más cara que las anteriores que les mostré, pero aún así creo que vale la pena invertir en esta agua de Bioderma. Esta agua de Bioderma que tiene la tapita rosa, aquí dice que es para quitar el maquillaje a profundidad y también dice que es libre de... ¿de qué dice? De parabenos y que es hipoalergénica. Este producto contiene 250 mililitros. La de Biore me parece que contiene 300. Y bueno, pues esta, pues si viene pequeñita como ustedes pueden ver en pantalla, me duró como dos meses a lo máximo porque la utilizaba a diario en la mañana y en la noche. Y bueno, pues a mí en lo personal sí me gustó. La recomiendo para pieles normales, pieles secas, pieles mixtas y pieles grasas. Y sí se las recomiendo totalmente. Esta agua micelar se merece la fama tan buena que tiene porque hasta los maquillistas profesionales y maquillistas súper reconocidos como Andy Maquillador, Luis Torres, etc, etc, he visto en sus Instagrams que la tienen en su kit porque de verdad es muy buena. Y también páginas de maquilladores como por ejemplo Nuestro Secreto venden esta agua micelar porque es muy buena. Y si ustedes me preguntaran cuál fue mi ganadora de estas tres aguas micelares, obviamente les diría que en primer lugar queda la de Bioderma. En segundo lugar yo creo que queda la de Garnier. Sí, es que la de Garnier se parece muchísimo a la de Bioderma. Se los juro que casi es lo mismo, pero la de Bioderma te deja la piel como más hidratada, más bonita. Y la última sería la de Biore y eso porque les digo que después de utilizarla tienes que enjuagarte la cara porque si no así te deja como pegajoso. De ahí en fuera es súper buena agua micelar. Entonces sí, mi ganadora es Bioderma, mi segunda ganadora es Garnier y la última es la de Bioderma. Y bueno mis chicas, pues hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado, espero que les sirva. Para que cuando vayan al centro comercial sepan qué agua micelar comprar dependiendo de sus necesidades. Y bueno pues sin más nos vemos en el siguiente video. Las quiero muchísimo. Bye.